Hay solos y tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Aquí me están poniendo control tras cámaras porque estoy haciendo este programa desde el Hotel Arroz Hotel y Casino. Ustedes ven este escenario, allí dentro hay una gran fiesta, estamos ya culminando con el congreso que trajo para nosotros a ver los implantes AVE. Ustedes van a escuchar las entrevistas que vamos a tener hoy con un doctor que viene de México, con el representante de AVE aquí en Dominicana, Juan Santos, y con el doctor Héctor Zorrilla. La verdad es que estoy súper feliz porque ha sido un tiempo bastante bien aprovechado. Señores, esto es a tu salud. Ustedes saben que nosotros siempre traemos entrevistas muy importantes. Quiero que hoy le prestemos atención a la importancia de la implantología. Cuando los pacientes quieren venir a la consulta y están buscando dientes, cuando hablan de dientes, los implantes son los tornillos que son las raíces, que son lo que nosotros tienen las raíces, que van a formar lo que vamos a necesitar para poner los dientes. Así que este congreso completo ha sido de implantología, todo de implantología. Lamentablemente, como nos comunicarán los entrevistados, esta casa comercial que está con nosotros hoy, son fabricantes desde Israel. Venían más de 40 personas, casi 50, conferencistas, visitas, fabricantes, representantes de Israel, pero con la guerra no pudieron venir. Así que nosotros vamos a elevar una oración al Señor para que esta guerra pueda ya parar, pueda parar tanto del lado de Gaza como del lado de Israel. Pues nosotros de verdad estamos contentísimos. Hoy traemos una reflexión y la reflexión es que nosotros, como dice la palabra, debemos renovarnos en el entendimiento. Se habla del entendimiento del Espíritu. En el caso nuestro, como odontólogos, debemos renovarnos. Y no podemos decir que no cuando hayan este tipo de eventos. Cualquier evento que a usted lo llamen para hacer un congreso, cursos, diplomados, especialidades, lo que sea, diga que sí. Nunca crea que usted lo sabe todo. Por eso aquí tenemos cuatro días, cuatro días en este hotel, recibiendo conocimiento. Y déjeme decirle que uno nunca se sabe todo. Y si se sabe algunas cosas, también se van a refrescar la memoria. Así que nada, vamos a hablar en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, doctora Senia Matos, a tu salud y Centro Don. Y tenemos también el canal de YouTube de IPUMIN, que son las iglesias de Cristo Unido. El Ministerio Internacional, que por cierto, un día de estos les voy a hacer un programa, subiendo todas las imágenes que nosotros sacamos de un retiro espiritual, que también hicimos. O sea, estoy sumamente emocionada, porque vengo prácticamente recién de ese retiro y luego para este congreso. Pero nosotros somos multitask, para eso el Señor nos da este cerebro, para poder estar en muchísimas cosas que son unos de provecho espiritual y otros de provecho profesional. Así que yo quiero que ustedes se disfruten por completo este programa. Vamos a tener imágenes de todo lo que se hizo acá en este congreso. Imágenes también hermosas de este lugar aquí en Dominicana, para que ustedes se puedan disfrutar. Para la gente que está en el extranjero, desde los Estados Unidos de las Islas, recuerden que esta es una isla maravillosa, este es un hotel hermoso, esta zona de Punta Cana es hermosa. Así que vengan a disfrutarlas. Yo ahora mismo, después de que termine todas las entrevistas, porque me voy a entrevistar un par de doctores, me voy para allá a disfrutarme la fiesta de A.P. Así que no se vayan, una hora completa, que esto es A Tu Salud, con su doctora Oceania Matos. Mi salud mental y mi alimento espiritual, este programa va aumentando mi desarrollo personal. A Tu Salud aumentará. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real, que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura, saben que detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos vive la vida con una saludable sonrisa. Les invitamos a visitar la Doctora Oceanía Matos para que se encargue de su salud bucal, como lo hace con nosotros. Lleve usted a toda su familia a donde la Doctora Oceanía Matos y rían felices, contentos y en familia. La Doctora Oceanía Matos. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana. Calle Atarazana número 5. Zona Colombia. Una gran herramienta de Dentidesc son los reportes, los cuales me permiten acceder a información de los pacientes, de los tratamientos, de los pagos y de administración general de la clínica. Me permite tener un control continuo de lo que está pasando día a día en nuestra clínica. Además, todos los reportes son descargables, lo cual facilita mucho nuestro trabajo. El programa va aumentando mi desarrollo personal. Señoras y señores, aquí estoy con Juan Santos Junior. El titi... El titi... El titi... ¿Cómo tú estás? No, bien, yo estoy doctora. No voy. Señores, aquí está Juan Santos, versión mejorada, siempre se lo digo. Hace un tiempo, yo creo que como tres años, llegaste a mi consultorio a presentarme unos implantes y yo digo, ¡ay, Dios mío, otra casa comercial más! Pero cuando te identificaste y me dijiste que eras el hijo de Juan Santos, una persona con la que hace muchísimo tiempo yo tengo negocios, quizás representando otra clase de implantes, pero cuando llegaron con los implantes a ver y empecé a usarlos realmente cuando tú me lo presentaste, me quedé con ellos. Así que, tengo que hablar de estos implantes y la persona más ideal para la fe de ellos eres tú. ¡Ay, verdad! Legado, señores, esto es legado cuando una persona como el señor Juan Santos tiene muchísimos años en el área de ontología, en su casa comercial de Juan de los Santos, ¿verdad? Y entonces tiene a su hijo, también con su mismo nombre, y a tu hermana que están dedicados al negocio. Estamos en este congreso, en el tutorial nos invitaron, de verdad, yo feliz, es Juan, por estar aquí, no hay desperdicio, vinieron muchísimas personas, comenté en otro programa que faltaron más de 40 personas que vienen de Israel, que venían, perdón, de Israel, por el tema de la guerra, no pudieron venir, pero honestamente no ha habido desperdicio. Yo me lo he gozado, he aprendido muchísimo y he reconfirmado que nosotros los guiontólogos dominicanos no somos malos, somos buenos en implantología. Así es. Háblanos de estos implantes AVE. Perfecto. Primero, primero, muchas gracias, doctora, por esta oportunidad, y, así como usted dice, hace tres años cuando yo la visité, por recibirme y por darnos la oportunidad de trabajar con nuestra marca. De enganchar. De una vez, eso es lo importante, porque aparentemente el producto es bueno. No es bueno, no es bueno. Entonces, mi nombre es Juan Santos, como dijo la doctora, en representación de la Casa Comercial Medi-Dental, que somos los que distribuimos aquí en el país a la marca de implantes AVE-Dental. ¿Qué tiempo tiene usted con esa marca ya acá? Tenemos cerca de ocho años trabajando ya con la marca de implantes AVE, la mano con el señor Avid Ben Simón, que es el director regional de Latinoamérica, de la marca, que desafortunadamente no puede estar aquí con nosotros el día de hoy, por la situación que estamos pasando en el mayor tiempo. Si oye un ruido, es que hay una fiesta, porque hoy es la última noche y los organizadores, como Juan, nos hicieron una tremenda fiesta. Una fiesta de cierra, sí. Sí, de cierra. Pero le cuento que los implantes tienen más de 20 años, realmente. En el mercado. En el mercado, a nivel internacional. Sí. Aquí hay presencia en más de 20 países, en el continente americano, asiático y europeo. Y tiene, cuenta con muy buena trayectoria. Bueno, una evidencia de esto es que, por ejemplo, aquí tuvimos a 18 charlistas, expositores, de cada uno de los diferentes países. Sí. Nicaragua, Honduras, México, Estados Unidos, Israel, Chile, local, aquí también es la República Dominicana. O sea, es un implante, un producto que cuenta con un respaldo 1A. Algo, algo, hablando del respaldo, algo muy importante para mí, para muchos colegas, es que muchas veces hemos trabajado con implantes. El implante, el implante es el tornillo de titanio, ¿verdad? Que nosotros ponemos en la boca del paciente. Cuando la gente quiere diente, tiene que venir con un implante. Cuando la persona pregunta por implante, está pensando en diente. Nosotros los aditamentos tenemos que explicarle a los pacientes que hay que ponerle primero el tornillito y luego los aditamentos y luego viene el diente. O sea, es un componente de tres. ¿Verdad que sí? El tornillo que es lo que ustedes venden, los aditamentos que son las partes que salen afuera y luego nosotros los autólogos nos encargamos por hacer las prótesis. Y algo que nos da mucho trabajo son casas comerciales que traen implantes que en sus partes no se consiguen en los santos epítulos. Un año pasado por ahí. Un año pasado por ahí. Un año pasado por ahí, 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 un año pasado por ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros como todos los implantólogos? Utilizarlos a ver. Bueno, a ver, cuentan con más de cinco distintos clases de implantes. Algunos especializados en carga inmediata, otros más estándar. Luego están los narros, luego están los monopinar, que son para casos superiores. Y ahora el último que lanzaron hace cerca de dos años fue la versión con la colección cómica. Ellos hacen mucha pintapié y se encargan mucho de lo que es la parte de la investigación y de desarrollo. Y para poder ofrecer soluciones protésicas a todos estos implantes. Como usted bien dijo, el implante viene siendo la parte del tornillo que se le coloca al paciente. Pero si no tenemos los medicamentos adecuados para poder dar el producto terminado al paciente, no tenemos nada. Entonces ellos hacen, ellos tienen todo un portafolio de opciones para poder proporcionarse al profesional a la hora de hacer la rehabilitación. Yo sé que son de Israel, lo mencionamos. Nosotros sabemos que los implantes israelíes son buenos, por naturaleza. Pero algo que pasa, hasta ahora, en lo que es la parte práctica mía, yo no he tenido inconvenientes. O sea, ni amato no tiene inconvenientes con la parte de abre. Pero si yo no los encontrara, puedo utilizar partes de otros implantes. Correcto, sí. Esa parte es importante. Es muy importante decir esa parte. Vienen siendo compatibles en algunos de sus habitamentos con otros implantes. Exacto. Sobre todo si son de la misma procedencia. Israel es un país que invierte mucho en tecnología. Algunas personas no saben eso, pero Israel es un país sumamente tecnológico. Tú sabes que hay muchos pacientes que no atienden, que se van a Estados Unidos, o se van a México, o se van a Isla, se van a diferentes sitios. Y cuando se van, muchas veces no pueden volver al país. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, hubo pacientes que por no vacunarse decidieron no volver. Entonces, ¿qué yo decía? Ah, no hay problema. Tú consigues los habitamentos de AVE sin problema. Porque si no consigues los de AVE, tú consigues porque hay otro habitamento de tal, de tal, de tal, de tal casa comercial. Más o menos, ¿cuántas casas comerciales coinciden con los implantes de AVE? Así, de memoria, podría decirle por lo menos cuatro. Por lo menos cuatro personas compartidas. Yo te voy a decir que como siete. Sí. Exactamente, exactamente. Pero eso es importante que nosotros nos destaquemos. Lo ideal es que si una casa comercial te da unos implantes, nosotros utilicemos todas las partes de esa casa comercial. Pero si está la salida de que tú puedas hacerlo con otra casa, pues amén. Y eso es muy importante. Correcto. Hay algo que yo creo que tú le claves a los pacientes, no a los doctores. Porque nosotros sabemos los doctores lo que es el titanio y la calidad. Claro. ¿Qué es lo que pasa con los implantes de titanio que se adaptan también al uso de los pacientes? Bueno, los implantes son hechos, cuando usted es hijo de titanio. El titanio es una aleación, es un metal muy, muy, no, bueno, muy rígido. Y muy, eh... ¿Es noble? Es noble, bueno, sí. Y también aguanta mucho la fatiga. No se desbloque con facilidad. Y tiene la ventaja, sobre todo los drogamentales, que es biocompatible. Quiere decir que el cuerpo no lo rechaza. Al contrario, el cuerpo lo asume como propio y se integra de manera propia al hueso del paciente. Por eso es que cuando un paciente nos pregunta a nosotros si el implante se perdió, si el implante se rechazó, realmente no es que se rechaza, sino que se puede perder porque no se integró. Correcto. Porque quizás la práctica que se hizo... Hay muchas variables. Hay muchas variables. Hay los mismos hábitos del paciente, pueden incluir el tema de la integración, la técnica aplicada, pero a veces es por el que produjo eso. Entonces la pregunta también viene, eh... ¿Qué tal la acogida de los odontólogos en este congreso? Muy buena, gracias a Dios. La retroalimentación que hemos recibido ha sido grandiosa y por lo que veo también a usted de... Nosotros tratamos de hacer este evento para que se mantiene desde antes del 2020, planificándose, pero llegó la pandemia, se dañó y seguimos insistiendo, 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 insistiendo hasta que finalmente logramos llevarlo a cabo. Pero, lastimosamente, hace una semana tuvimos una situación que se está viviendo en Israel y eso está afectado. De hecho, tuvimos la gran preocupación de que si se iba a hacer o no se iba a hacer, pero la gente de ahí me dijo no. Se va a hacer, aunque... No, pero yo no sé que de hecho hay personas que están allá que lo llamaron a pelear, o sea, personas que lo llamaron a pelear, o hijos de los expositores. Se va a hacer un servicio militar, así mismo es. Entonces, ellos, perdón, debido a esa misma situación, algunas 40, 70 personas no pudieron venir, incluyendo a los organizadores. Y las personas que iban a tomar las riendas del evento, pero se apoyaron en los distribuidores, como un servidor y otros distribuidores de Latinoamérica para llevarlo a cabo. Y gracias a Dios pudimos... Señores, miren, extrañamos muchísimo a los israelíes, porque, obviamente, este es un evento de unos implantes que venden Israel. Bueno, la casa comercial es de Israel, la manufactura viene de allá, por lo tanto, se supone que todos los expositores que venían de allá, teníamos que esperarlos. Pero se presentó esta guerra, lamentablemente, pero no se paró, qué bueno. Y la asistencia, en mi opinión, fue bastante buena. Ha sido muy buena, gracias a Dios. Bueno, pues, Juan, yo quisiera que tú, para los colegas, para los colegas y para garantía de nuestros pacientes, tú digas los teléfonos de la casa comercial. Claro. Medivental. Nuestra casa, como ya lo decía, Medivental, el nombre es Medivental, estamos a sus órdenes, el número es 809-686-2688. Nuestro correo es info-medivental-rb.com. Cualquier cosa, estamos a la hora. Los servicios de AVE, acá en Dominicana, son excelentes. También son muy buenos biomateriales. Sí, ah, bueno, pueden mencionar. Sí, todos. Pueden mencionar. Pueden mencionar. Sí, por decir. Membrana, hueso, los tornillitos, las mallas. Las chelas, las mallas, todo lo que necesite para la rehabilitación, también lo tenemos disponible para el público. Así es, excelente servicio. No siempre, hay colegas que a veces como que están haciendo una cirugía y llaman de pronto, que necesitan un membrano, no lo tal. No se acostumbran a eso, con el servicio de AVE, bueno. Claro, claro. Sabemos que se presenta una situación. Debe ser, sí, claro. Pero seguimos a... Muy difícil, muy difícil. Claro. No es que no pase. Que yo llame a ustedes, ven, traigan un implante. Porque yo tengo un buen esto. Pero, para las personas que saben que el servicio que da a Medivental es muy bueno. A través de la charla, sí, poco porque resolvemos. Así es. Gracias, Juan, de verdad. Versión hermosa y preciosa de tu padre. Gracias. Gracias, gracias. Por eso, Juan. Sí, mira. Mira, mira acá. Juan de los Santos. Juan Santo. Juan Santo. Juan Santo. Juan Santo, ven acá, por favor. Ven. Que se te cae en el programa y te quiero presentar. Ven, ven, ven. Esta es la cabeza. Ven, ven, ven. Ven, tal. No queremos... ¿Por qué no queremos ver? Ven, acércate para acá. Un placer, de verdad. Aquí le presento a Juan Santos, que es realmente la persona que empezó este negocio. Pero su hijo es el legado. Su hijo es el legado. Gracias, Juan, por estar aquí. ¿Sí, es mi abio? Con el mismo cariño de siempre. Amén, amén. Señores. Tenemos bastantes años conociéndonos. Y me siento claro de estar compartiendo contigo siempre. Deja de poner el micrófono Juan aquí. ¿Ya? Espérate, Juan, espérate, espérate, espérate. Dilo que te estaba diciendo. Estamos en vivo, señores. Siento honrado estar compartiendo con la doctora, que es mi amiga, hermana, desde hace muchos años. Muchos años. Muchísimos años. Y me enganchó que andamos con Abel. Ella vio lo que le convenía, me enteraba. Gracias, Juan. Y nada, un abrazo grande y que siga siempre para adelante. Gracias, gracias. Gracias, Juan. De verdad. Señores, seguimos con el programa. Recuerden que todavía queda otro segmento por hablar. No, 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 no. No, no. Solo si a tu salud tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Joyería Diosa, la Diosa de las Joyerías, Gustavo Meñarricar, Casi Esquina, Bram Linco, local 11A, en la Plaza Andalucía 1. Todas mis joyas, bisuterías de Joyería Diosa, 8096-160790. Faja Salomé, las originales desde Colombia. Ahí está su teléfono, 809594-7780. Katy Ortiz es su propietaria, puedes acercarte a ella si quieres trabajar este negocio de las fajas. Fajas para hombres, fajas para mujer claro, jean levanta cola, corsé, pantalones, Salomé para embarazadas, un sinnúmero de productos para mantenerte bella, bello y estilizada. Si no dices Salomé, no son las originales. Ahí está, cuando tú quieres decirle a un familiar, a un amigo, que quiere que vea a tu salud, porque a ti te gusta muchísimo y quieres compartir este programa, está mitvrd.com en tiempo real. Conéctate en Facebook con mitvrd.com y ahí vas a ver toda la programación en vivo de A Tu Salud. Yo me siento bella y esto gracias al Salón de Belleza Ana Reyes. Y Ana Reyes, aparte de arreglarme mi pelo, me maquilló. Ana Reyes está muy cerquita de usted en la Lope de Vega, Plaza Asturiana Local 13B, en el segundo nivel. Lope de Vega, Plaza Asturiana Local 13B, en el segundo nivel. Salón de Belleza personalizado Ana Reyes, maquillaje, corte de pelo, todo lo que quieras lo consigues con Ana Reyes. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real, que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura, saben que detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. A tu salud, tengo mi salud legal y mi alimento estiripal. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará. Yo creo la cámara ahora. Feliz, señores, de poder entrevistar al Doctor Carlos González Llamas. Le llamamos Llamas porque es un apellido que llama muchísimo la atención. Viene desde México y nos encontramos aquí en el conferencista, en este congreso de la AP. Y de verdad que escuché los temas y fueron excelentes. Bendiciones, ¿cómo se siente? Muchas gracias, pues encantado de estar una vez más acá en República Dominicana. Comentaba que ya perdí la cuenta, ya no sé si van... ¿Everdad, ha venido muchas veces? Ya no sé si son cuatro o cinco veces, pero hubiera estado por aquí y la verdad es un país fascinante. Ah, pues el Doctor Enviatla está casi aplatada. Ya, ya se cruza ese de la... Claro que sí. La verdad que para mí es muy interesante los temas que trajo nosotros como odontólogos que hacemos implantología. De verdad que las conferencias todas han sido excelentes. Pero me llamó mucho la atención la honestidad en la segunda parte, como usted hablaba. Porque muchas veces nosotros los odontólogos nos sentimos traumatizados, frustrados, cuando vemos que colocamos un implante y que no tenemos el resultado que estamos esperando. Y entonces dijimos, pero bienvenido con esta tierra. A todos nos pasa. Usted habló en la primera conferencia de la importancia de mantener un buen tejido blando. Para la gente que nos está viendo, que no somos odontólogos, estamos hablando de las encías, de que todo te ve muy bien, muy bonito. Y el segundo tema tiene que ver con los fracasos, las complicaciones que hay con los implantes. Empecemos con el primer tema. Así es, muchas gracias. Gracias por la invitación a la entrevista. Bueno, anteriormente, cuando empezó esto de la implantología, hace más de 50 años, el reto era que el implante se integraba al hueso. Pero muchas veces no le dábamos esa importancia al tejido blando a la encía, para que no solamente se viera más bonito el trabajo final, que no se vieran dientes tan largos, sino que tuvieran su encía lo más parecido a lo normal. Y bueno, hoy en día sabemos y demostrado científicamente, bueno, muchas veces el tener una buena cantidad de tejido blando, en altura y en ancho, alrededor de los implantes, hace que estos no solamente tengamos una mejor estética, sino que perduren a mayor largo plazo, puesto que tenemos más vasos sanguíneos que van a nutrir, van a oxigenar a estos tejidos y van a evitar que el hueso que rodea los implantes se vaya perdiendo hasta que se lleguen a aflojar y se lleguen a perder. Lo que pasa es que realmente nosotros lo que hacemos implante, no siempre queremos trabajar coordinando con los protesistas, y entonces nos limitamos a poner el implante, quizás de la manera que sea, no encontremos hueso, pero cuando viene el protesista a trabajar, se va a encontrar que no hay encía, que no se ve bien, o sea, un montón de problemas. Entonces, luego este tema que trató, que fue lo que realmente me llamó también muchísimo la atención, son las complicaciones que hay en odontología. Yo quisiera, porque este es un programa que lo ven las personas, los pacientes, aunque lo ven muchos odontólogos, pero vamos a ver, realmente hablar con los pacientes. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué complicaciones le pueden pasar que no son intencionales? Bueno, una de las principales complicaciones que tenemos siempre en odontología se llama perimplantitis o enfermedades perimplantarias, que estas bien pueden ser de origen bacteriano cuando no hay una buena higiene, cuando no dejamos las condiciones óptimas en las restauraciones finales sobre nuestros implantes, dejamos esas zonas donde se vuelve difícil la higiene para el paciente, y el acumular bacterias, restos de alimentos, pues nos van llevando a esa inflamación alrededor de los implantes, que como igual pasa junto con los dientes, llegan a perder peso, a perder soporte, comienzan a aflojarse y se pierden. Entonces, yo hice mucho énfasis en muchos de los puntos que ocasionan, que originan esta enfermedad perimplantar, para tratar de evitarla, porque el tratamiento es relativo, hay mucha controversia. Se dice que no hay tratamiento, que el tratamiento es para prolongar un poco más la pérdida del implante. Entonces, si conocemos todos los factores que originan las enfermedades perimplantares, pues hay que trabajar desde una buena planificación para evitarlos. La planificación es importante, si le estamos hablando a los colegas, a veces queremos partir de inventar rápidamente, tenemos que planificar y trabajar en conjunto con los doctores que también van a hacer la deposición dentaria. A veces, el paciente, ay Dios mío, ¿cómo lo explico? Uno se siente tan traumatizado, tan incapaz, cuando uno quiere hacer un trabajo bien hecho, pero hay cosas que se escapan de las manos de uno, implantes que se pierden. La pregunta que hace el paciente es, doctora, los implantes como que no se integran, se pierden, no se adaptan. ¿Cuál es la respuesta que usted le da cuando un paciente le pregunta eso? Bueno, primero que nada, hacer un buen cuestionario de salud, para ver si el paciente es candidato a colocar implantes. Hoy en día, prácticamente, se puede hablar de arriba del 98% de los pacientes, aún con enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión. Si el fumador está en controlado, los fumadores, no, es de lo que yo hablé por ahí, el fumador es el enemigo número uno, con las bacterias de los implantes. A esa fumadora que ponía los que le van a funcionar, pero no les van a durar tal vez más de 5 años, ¿verdad? A diferencia de un paciente que tiene cuidado con su higiene, que no fuma, los implantes pueden llegar a durar 30 años o más en boca, funcionando. Entonces, si nosotros mencionábamos los diferentes problemas que se presentan, que los implantes se pueden perder, ¿cuáles son? Aparte de la mala higiene, porque el paciente que no se higieniza y que puede ser higiene por problemas de las encías, por piorrea, como le llamamos nosotros aquí en Dominicana, va a perder los implantes igual, porque no tiene higiene. Hay dos factores. Uno, la parte de la responsabilidad del paciente que tenga su control de higiene, como debe de ser, las tres veces al día y obviamente que acuda a la don Pablo a las citas de mantenimiento por lo menos cada seis meses para posteriormente retirar las prótesis, poder hacer una higiene más a conciencia para poderle dar una más larga vida a los implantes de entera. Y esa es la parte del paciente. La parte de nosotros nos corresponde, como comentábamos, hacer una buena planificación desde el principio. El paciente viene por un diente. ¿Qué tenemos que hacer? En un modelo virtual o físico, colocar el diente y entonces ver qué hace falta abajo, si hace falta encía, si hace falta hueso, dónde debe de ir colocado ese diente, porque el implante va a ser la prolongación de ese diente. Entonces, si donde ponemos el diente, que es donde corresponde, y no hay hueso, no vamos a colocar los implantes inclinados, porque es uno de los factores que nos pueden llevar a la pérdida de los implantes. Los implantes deben de recibir las cargas verticales. Si las reciben oblicuos o por pendiculados, no van a durar. Va a haber problemas. Entonces, es cuando nosotros, la parte que nos corresponde de poder hacer una buena planificación y tratar de dejar todas las condiciones óptimas para que los implantes funcionen de la mejor manera a muy largo plazo. Insistimos y aclaramos, odontólogos, planificación, pacientes, higiene, visita a su dentista. Como se cuidan los dientes naturales, se deben cuidar también los implantes. Claro, y con mayor razón. Yo le digo a los pacientes siempre para hacer conciencia, si usted no cuidó y se le cayeron los dientes que Dios le dio, es que se puede esperar de los que le toman el cerebro. Así mismo es. Así es. Doctor, hablemos de esa experiencia en este congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué le han parecido las exposiciones, las conferencias, los colegas? Nosotros, por ejemplo, por nuestra parte decimos que aquí en Dominicana en verdad hacemos buena implantología. Comparando todas las conferencias que he escuchado, los casos que han tenido sus colegas, ¿qué tal es la implantología en México? Bueno, primero que nada nos encomendaron temas individuales a cada uno de los participantes que asistieron alrededor del mundo. La verdad no nos pusimos de acuerdo, pero al llegar aquí a dar cada quien lo que le corresponde, se ve como estamos todos enfocados en los mismos temas. Unos desde un punto de vista, otros desde otro, pero siempre todos enfocando a llevar una implantología de mejor calidad para poder ofrecerle a nuestros pacientes tratamientos que duren mucho tiempo y que sean predecibles, ¿verdad? Y en respecto a México, yo pienso que en muchos países, ahora platicábamos aquí en la cena, que me dicen que han venido algunos colegas mexicanos que traen muy buen nivel odontológico, yo hay muchos de ellos que yo admiro, respeto, de los cuales muchos fueron mis compañeros, algunos mis maestros, ahora otros ya mis alumnos, y pues siempre tratamos de tratar de hacer las cosas mejor cada día para ofrecerle a nuestros tratamientos mejores, una mejor calidad cuando ponen la confianza en nuestras manos para poder restaurar su vida. Entonces, no va a faltar la pregunta que como quiera vamos al principio, ya te he dicho que ha tenido aquí como 4 o 5 visitas a la Dominicana, ¿qué le ha parecido este país tan hermoso esta isla? Fabuloso, su gente es inmejorable, son muy cálidos, es el honor al turismo que tienen, y son fabulosos, siempre me hacen sentir, vaya, no van a regañar, pero mejor que en mi casa muchas veces me hacen sentir muy bien y pues nada, yo siempre encantado de venir, aquí me han dicho oye, ven a ver una charla, no hay pago más que traerte, no importa, ya con tal de venir a la República Dominicana, soy feliz, es nuevo, es nuevo, me guste. Ay Dios, me lo están escuchando, lo bien que se siente aquí en Dominicana. Sí, sí. Bueno, estamos aquí desde el barro Hotel y Casino, un excelente lugar, hemos pasado prácticamente tres días, empezamos desde el micro llegando acá, la hemos pasado muy bien, el entorno hermoso, pero sobre todo, vinimos a lo que vinimos, enfocados en las conferencias, yo no me perdí la conferencia a partir de que empecé a llegar aquí, por lo interesante que estaba todo, y de verdad, doctor, sobre todo, escucharle hablar y sentir que digo, wow, no solamente me pasa a mí, le pasa a él, le pasa a otros colegas, todos los pacientes que confían en la práctica que nosotros hacemos, saben que no somos los, que hacemos lo mejor posible, pero que si hay que volver a comenzar de nuevo, establecemos el hueso, buscamos todas las técnicas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, las novedades que trajeron, y así nosotros podemos hacer una mejor práctica. Cierto, siempre, nunca dejen de estudiar, esto nunca se acaba. prepárense, individualicen cada caso, no todos los casos son iguales, y desde que veamos al punto de vista cada paciente diferente, de acuerdo a sus necesidades, y nos veamos nosotros en el lugar del paciente, si fuéramos nosotros los que estamos atendiendo, ¿qué nos haríamos? Así es. Les aseguro que nos haríamos el mejor de los tratamientos que están dentro de nuestras manos, si fuese para nosotros mismos. Así es como debemos de ver si fuese para nosotros mismos. Así es. Doctor, por último, por favor, sus redes sociales, para los colegas que le están viendo, o alguna persona que pueda ver este programa, que vive en Estados Unidos, porque nos vemos en Estados Unidos, y hay muchos mexicanos que viven viajando, ¿dónde están sus servicios en México y sus redes sociales? Yo ejerzo mi práctica privada en la ciudad de Zacatecas, que es una ciudad que está en el centro norte de la República Mexicana, y en la ciudad de León, Guanapato, donde hoy soy maestro de una universidad, de la Universidad de La Salle, en un programa internacional, donde los chicos pueden ir a trabajar a California, en Estados Unidos, y bueno, mis redes sociales son en Instagram, donde me encontré como arroba perioyama, y en Facebook con mi nombre completo, Carlos Arturo González Llamas. Excelente, la verdad que gracias, de verdad, placer conocerle, espero que cuando venga a Dominicana, pues simplemente se comunique con nosotros, estamos a su servicio aquí también, en Santo Domingo. Señores, ya terminamos este segmento de odontología, nos vemos la próxima semana, si nos lo permite, queden, como decimos siempre, bendecidos, prosperados, y en victoria. Dios te bendiga y gracias por esta hora de atención. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, mujer. No importa. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de todos los dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. ¡Gracias! Este es a tu salud como les anuncié. Estamos en una jornada de implantes dentales. Es un congreso aspeciado por AB. Señores, aquí estamos desde el Hotel Hacienda y tengo a mi lado al Doctor Héctor Sorrilla que nos encontramos felizmente aquí. ¿Cómo estás Héctor? Buenas, que muchas, muy contentos de encontrarte y muy contentos de estar en este evento. Así es. Ustedes van a escuchar ciertos sonidos de música porque estamos ya en el cuarto día. Hoy es la despedida. Aquí estamos en el miércoles. Realmente un evento bastante bueno, bastante efectivo. Y bueno, yo no puedo dejar pasar al Doctor Héctor Sorrilla, un amigo de tantos años. Trabaja hace mucho tiempo también en el hospital Darío Contreras. Correcto. Cirujano maxilofacial. Duró muchísimo tiempo. cuando yo me he implantado implantando en mi consultorio y de verdad que estoy muy contenta de encontrarte porque realmente eres un gran amigo. Y para mí es un placer volverte a saludar, volverme a encontrar contigo, ver que realmente eventos como estos pues nos actualizan. Estos eventos hay que analizarlos de dos puntos de vista. Uno es que nos actualizan y otro es que nos dejan ver que no estamos muy atrasados. Así es. Realmente la odontología dominicana está a nivel de la odontología mundial. Eso es bueno que todo señale porque aquí encontramos, o sea, nosotros no podemos cerrarnos a escuchar novedades, pero sí podemos nosotros entender que muchas prácticas que traen profesionales de la calidad, de estos profesionales visitados por la AVE que nos enseñan y nos muestran que la práctica nuestra es muy buena realmente. De hecho, tuvimos una digna representación con el dominicano el doctor Genao que nos representó y presentó casos excelentes. Así es. Bueno, a mí AVE no me está pagando por esta entrevista, por auspicio, pero yo soy consumidora de estos implantes. Realmente son muy buenos. Nos hicieron esta invitación. Nosotros felices. Venimos aquí bastante gente, bastantes doctores. Lamentablemente, los implantes AVE que son de fabricación israelí, habían expositores desde Israel. Venían por lo menos 40 personas de ellas por el tema de la guerra y no pudieron estar. Lamentable. Muy lamentable. Y con todo eso hay muchísimos odontólogos acá. ¿Qué te pareció las novedades que trajeron las personas que vinieron a presentar sus clases, sus presentaciones? ¿Cuánto meto, Joan, que se me fue? ¿Qué te parece? ¿Qué te parecieron las conferencias dictadas por cada profesional que vino de diferentes países? No, excelentes conferencias. Realmente es un nivel académico mega. Sí. El que presentamos durante los días jueves y viernes que fueron los dos días del evento. Creo que pudimos nutrirnos y como te dije al inicio, creo que pudimos actualizarnos y ver que nosotros no estamos tan atrasados porque muchos de los casos que ellos presentaban son casos que nosotros hacemos rutinariamente también en el club y que lo vimos con excelentes resultados igual como ellos lo presentaban. Pero tienen un nivel académico y un nivel de presentación que nos satisface y que nos hace sentir orgullosos de que haya empresas que puedan patrocinar y puedan organizar eventos como ellos. Tú sabes que a mí me sorprendió ver unos implantes que van por encima del hueso, te lo comentaba ayer, que estaban por encima del hueso, que yo lo veía en tiempos pasados, estamos hablando de muchísimos años que se usaban esos implantes, no los terminé de ahora y estaban descartados y resulta que en estas conferencias par de doctores hablaron de estos implantes, ¿cómo se llaman? Son los implantes customizados. Customizados, ¿por qué tienen otro nombre? Son los implantes de hace mucho tiempo que eran los famosos en cuchilla, implantes en cuchilla que se colocaban por fuera del revuelve alveolar pero por fuera del periodóctico, su periodóctico y que se dejaron de usar al aparecer los implantes unitarios estos que van en traducción. Pero resulta que al aparecer los implantes unitarios hay un espacio de pacientes o hay un grupo de pacientes que quedaron sin solución. Esos pacientes con un maxilar atrófico, con una mandíbula que han perdido todo el hueso, pues su rehabilitación es muy larga, lleva mucho tiempo y generalmente esos son pacientes de edades muy avanzadas y entonces pues se les va el tiempo, los años se les van y a veces cuando tú le vienes a poner los implantes pues el paciente ya tiene una etapa que de la vida. A veces uno dice que no te vamos a regenerar pero no te vamos a ver que se puede regenerar. No, no, no. Vamos a ver, claro. Ni dar tiempo de los años tampoco. Exactamente. Entonces estos implantes han venido a resolver ese problema. El hecho de retomarlos, de replantearlos, los rediseñaron y entonces pues ahora han venido a resolver un problema porque permiten colocar los implantes, salen unos pulgos por la mucosa y se les pueden colocar su tiempo. Pero además también esos implantes resuelven otro problema que es el caso de los pacientes con tumores y que son operados de tumores que son, se les hace la exérezio o la eliminación de la mandíbula o del macular superior por la presencia de un tumor venido. Se pierden en toda esta área por ejemplo aquí. Y al perder toda la mandíbula entonces pues el implante customizado permite hacer una sola cirugía, eliminar el tumor, poner el implante y el paciente se le puede poner su diente. A mí, a mí de verdad me pareció muy interesante porque, yo no voy a ser honesta sonrilla, Héctor, hay pacientes que han venido a mi consultorio esperanzados y dicen doctora, mire, yo vengo donde usted para ver si usted me pone implante porque, y cuando nosotros vemos la tomografía nos damos cuenta que nos tienen huesos muy pocos, muy delgados. Cuando abrimos, porque sabe que uno tiene que abrir, ahí hay que hacer la debilidad. A mí se me ha hecho imposible. Cuando yo vi, yo dije, yo me acerqué donde dice, ¿tú lo haces? Y me dice, Digo, yo no tengo que hacer eso con algunos pacientes porque realmente hay pacientes que están muy atrociados, que tienen años y años que ya sus huesos están desgastados, regenerados pero prácticamente no es posible. Es muy difícil. Mucho tiempo y mucho dinero y mucha espera. Y con esto es una solución. Yo dije, profesorilla, vamos arriba y ya tú te comprometiste conmigo. ¿Qué vas a hacer con casos? Tú sabes que aparte de mi práctica privada, yo dirijo la escuela y de forma los cirujanos más cirujanos faciales en el país. Y entonces, pues ya en el hospital nosotros hemos puesto varios casos de este privado también, pero sobre todo en el hospital cuando hemos eliminado grandes tumores, hemos podido comprobar y hemos podido utilizar los efectivos que hayan plantes customizados y han dado un excelente resultado. De hecho, ahora mismo nosotros en Cialasivo vamos a presentar unos casos operados en el hospital con este sistema. No, que yo voy a estar ahí. O sea, cuando tú tengas esa disposición un día. Hablando de el Darío Contreras, yo me formé, señores, ustedes saben, muchos saben mi historia. Yo me formé hace muchísimos años. Primero de un diplomado en el Darío Contreras. Ustedes estaban ahí con el director que tal vez está hasta ahora que es una que yo respeto muchísimo. Y en ese tiempo hicimos un diplomado de un año y algo. Y estar en el Darío Contreras uno aprende porque aprende. La pregunta viene ¿qué está pasando con un hospital de la calidad del Darío Contreras, del tipo de pacientes que nosotros, por ejemplo, podemos lograr ver cosas que aún parecen imposibles? Ustedes le buscan la vuelta por todos los métodos de cómo detenga usted el poder de perderle una sonrisa y una masticación a un paciente. ¿Qué piensan ustedes hacer con el tema de los diplomados en cirugía diagnóstica, en implantes, en terceros molares? ¿Qué está pasando? Que no escucho que el Darío Contreras está dando esos diplomados. Mira, tanto... Es una pregunta de vida. Sí, no, pero es muy buena. Tanto el doctor Ramón Pichario como yo hemos tenido siempre el interés de exteriorizar las actividades del hospital hacia la población y hacia nuestros colegas. Pero, ¿qué pasa? Que antes de llegar a poder ofrecerle a nuestros colegas este tipo de cursos, nosotros teníamos que organizar la casa. Yo recibí la coordinación de la residencia y no teníamos aval académico en ese momento. Ah, ok. Esa fue una de las razones por la que el Consejo de Enseñanza es reunido en pleno y en una votación unánime, optaron por entregarme la coordinación para fines de que yo pudiera reorganizar la casa, obtener el aval académico universitario que no lo teníamos y entonces eso pasa. Ya ahora, porque originalmente tú sabes que la residencia se fundó con el aval académico de la UNFU. La UNFU se desinteresó en el año 2000, se desinteresó en el año 2000 de la residencia y a partir de ahí pues entramos a la UAS. Excelente. La UAS nos exigió una serie de requisitos que tuvimos que cumplir pero ya hoy en día somos de la UAS, somos hijos de la UAS. Y yo estoy hablando como somos tuyos de la UAS, de la UAS. Yo soy guasiana pero incluso estamos hablando de diplomado. O sea, yo sé que ustedes tienen la especialidad de cirugía maxilofacial, implantología, pero hay personas, hay odontólogos que se forman, que necesitan encaminarse, encauzarse y no realmente creo que quieren estudiar. Y yo pienso que un diplomado puede ayudar a esos odontólogos recién graduados y no tan recién graduados a que puedan tomar la decisión que les demandan su especialidad. Dentro de los planes que tenemos es que primero la especialidad actualmente dura cuatro años, ya está organizada, ya tiene aval académico y es que haya primero una salida colateral. Si usted no quiere ser cirugano maxilofacial de los cuatro años, usted puede ser con dos años cirugano bucal. Pero es excelente. ¿Y qué tiempo tiene ese sistema? No, eso lo tenemos programado para empezar a los próximos. Lo estamos sometiendo a los organismos correspondientes porque tiene que ser aprobado correspondiente para fines de entonces poderlo ejecutar. No, pero si usted le damos la aprobación de los organismos pertinentes, pues ya nosotros pero el plan está hecho. La otra parte es la educación continuada a los colegas que también ya lo tenemos en plan ya tenemos programas hechos para terceros molares, programas hechos para implantes, programas hechos para generación ósea, programas hechos para seguridad avanzada ósea de tejido blando, manejo de tejido blando. Tenemos una serie de programas en carpeta que nosotros vamos a venir a este mismo programa a dar la premisa de cuándo exactamente va a ser. Ah, pero excelente porque es que óyeme, el estudiante puede pasar los años que pase a la universidad, no importa la gran universidad que sea, cuando el estudiante sale de ahí que sea de la duda, necesita entonces hacer algún tipo de grado, que sean pregrado, no tiene que ser una maestría o una especialidad, hay que encaminarlos, entonces como te digo, yo pasé por ahí, o sea, yo no me conformé con hacer el diplomado y yo dije, wow, me gusta el inventólogo, entonces fue que me decidí hacer especialidad. Y fuiste un excelente estudiante en el grupo de salud. Ahora, es que se aprende allá. Sí. Señores, óiganme, es que en el Darío Contreras se aprende, de verdad que se aprende y a veces se piensa que como es el Darío Contreras que van tantos pacientes que el área de ciruganación o facial es un área totalmente diferente a todas las universidades. Totalmente. En el tema de higiene, de preparación, de equipamiento, todo es diferente. La verdad que el doctor que lo dirige, el doctor Ramón Pichardo, a quien le mando un gran abrazo, ha hecho un trabajo de verdad excelente y ustedes que le acompañan y todos en la coordinación, pues de verdad yo estoy muy feliz por eso. Así que nosotros vamos a llamar la atención de los odontólogos que están estudiando, que no tienen idea de lo que quieren hacer en el futuro como especialidad, que se tome el chance de acercarse a los doctores vía el Darío Contreras para que puedan hacer el diplomado, que los diplomados lo tienen pensado hacer y así deciden y definen qué pueden estudiar como especialidad. Doctor, de verdad. Que nos vayan poniendo su programa así. Sí, gracias. Ahí yo estaré presente. Yo estuve afuera de todo, yo estuve siendo el diplomado, yo me quedé tan entusiasmada con el Darío Contreras que yo era de esta tierra. Sí. Un par de días yendo para allá, viendo cirugías que no se hacen en todos los lugares, sacando de ti para corazón. Nadie te ha invitado a tu casa, cuando quieras pues nos puedes visitar y te recibimos con mucho placer y orgullo de que sea nuestra vida. Gracias. Le diré a nuestros pacientes que pueden contar, esos pacientes que están muy adentros, que saben que no tienen eso, que tenemos una alternativa y lo haremos con el doctor Héctor Zorrilla. Gracias, y usted bendiga. Encantado. Y espero entonces que adelanten todo aquello, nuestro programa un pichado, todo el pichado y que rápido se muevan para esto. Claro. Señores, plazas de verdad queden bendecidas de los plazas de victoria. Pero yo quisiera, antes que todo, que tú no es tu rehenes, ¿cuándo tu rehenes es para los que quieran comunicarse contigo? Bueno, hectorzorrilla.com el correo, hectorzorrillavera.gmail.com ¿Qué decís? Y el whatsapp, el Instagram es el mismo, hectorzorrilla también. Arroba, hectorzorrilla. Arroba, hectorzorrilla. Ok, ¿puedes decir que en la clínica es igual. ¿Estás en Gonzalo? Estamos en el Sancho Sama, en la calle Arúa, número 48, entre el Club de Leones y calle Bonaire. Y también estamos en el Darío Contreras para aquellos que, por alguna razón, sus condiciones no están aquí a nivel privado, pues con mucho gusto los atendemos en el hospital de Darío Contreras. Lo que son terceros molares, tumores, cáncer, cirugías de ciruganos maxilofaciales, ya ustedes saben que tienen al doctor Zorrilla a su disposición en el Sancho Sama y para la gente que no tiene mucho reforzo en el Darío Contreras. O en la Universidad Autónoma de Santos o en la Universidad. Así nos despedimos, gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Recuerden que esto es a tu salud y yo soy su doctora, Oseanía Matos. Gracias. Bueno. Tengo mi salud y mi alimento espiritual Este programa aumentando mi desarrollo personal A tu salud Aumentar ¡Gracias!